Simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista han iniciado el proceso de preinscripción de sus aspiraciones para diputados por Managua en la Asamblea Nacional. Esto sería el primer paso previo a elecciones primarias. ¿Qué leyes impulsaría usted en el Parlamento en caso de que llegue? Ya te dije, leyes que favorezcan al pueblo de Nicaragua y a ustedes los jóvenes. ¿Como cuáles? Sí, como cuáles. ¿Tiene alguna propuesta? Todavía no, porque nosotros tenemos una bancada colegial. ¿Qué propondrían específicamente? Nos impulsaríamos a la juventud, crearíamos, fomentaríamos, impulsaríamos alguna ley que sea beneficio para algún ministerio de la juventud para lograr el empleo, ya que la juventud, si ustedes están, los medios nos informan a diario, son cantidades de jóvenes que están sin empleo. Vamos a unas elecciones internas dentro del partido que no se había dado nunca. Esta es la primera vez, nos sentimos contentos y si logramos quedar, pues vamos a impulsar leyes que beneficien al pueblo de Nicaragua. ¿Como cuáles? Bueno, ahí vamos a ver conforme el camino, por lo menos la ley ahorita de los derechos de la mujer, por decirle algo. ¿Qué pudiera aportar usted? ¿Qué propone en caso de que llegue? Sí. Podemos aportar nosotros, como venimos de la base, las necesidades del pueblo, ¿verdad? De que necesitan empleo, seguridad. La actividad se desarrolló en completa tranquilidad y sin asedio de la policía en la sede de la organización partidaria. Se va a trabajar en base al padrón interno de afiliado, con eso que se va a trabajar y va a ser las elecciones en los distintos municipios. Todos tienen sus comisiones electorales municipales y comisión electoral es departamental. Los municipios van la información a la departamental y los departamentos vienen a la nacional. Cada municipio, el proceso de elecciones es a través de boletas. Nosotros, los votantes, tenemos el derecho de votar por un hombre y por una mujer en la boleta, porque ustedes saben que en la equidad de género tiene que ir hombre y mujer, entonces vamos a votar, voto una mujer y un hombre, todos tenemos ese derecho. En medio del festejo, el diputado Miguel Rosales confesó su aspiración a la presidencia de la república, algo que finalizará con su inscripción oficial en los próximos días. El que me inscriba significa que voy a competir contra otros candidatos y espero que se inscriban varios, para que vivamos a lo interno del PLC una fiesta cívica, democrática. Te vemos al lado de la presidenta, tener la bendición, el respaldo de la presidenta. Siempre hemos tenido, dígale, presidente. Totalmente, totalmente, aquí apoyamos a nuestra estructura, a los que vengan y vamos a trabajar fuertemente. Marcos Medina, Noticias 12.